Ay, su puta. Vengo yo, vengo yo, vengo yo. Ay, por una presa yo me he asistido. Ay, por una presa yo me he asistido. Diga la presa, cálmense. Ven, ven, ven. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¡Oh! Se lleva, se lleva la comida, se la lleva, se la lleva. Grávenlo, grávenlo. Quitate, quítate. Ay, bomba, voy la bomba. No, bomba. Venga, te va a ir ahí. Bomba. La bomba. Así. Así, así. Un pasito para abajo. Para abajo. Un pasito para arriba. Para arriba. Para arriba. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una maravilla. Una maravilla. Dale, 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 dale. Un movimiento sexy. Una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Para abajo. Para abajo. Para arriba. Para arriba. ¡Ay, ay, ay, ay! Caminando con flujo lento Con un tigre al lugar En el domingo, en el domingo, en el domingo En la cama, en la cama, en la cama ¡Vamos! 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 ¡Los lentes del gato! ¡Usted va a SARDIETA! ¡Nos pusimos a dejar caer el protocompelo! ¡Quita hielo! ¡Vaya, vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay Pártelo la unida ¡Ay, ay, no! ¡Ay, ay, no! ¡Ay, ay, no! ¡Oh, me la vi! ¡Ey, todos los pelados que se pongan para tomar una foto!